Hoy estar acá viendo cómo el Estado provincial, el sector privado, el espacio del conocimiento y la academia se reúnen para identificar proyectos viables, exitosos, que transformen la realidad, para premiarlos y ayudarlos en que puedan dar sus primeros pasos con recurso y fomento de capital de riesgo es muy importante. La ley de emprendedurismo, la ley de pymes y un conjunto de instrumentos y de recursos y de políticas y de acciones concretas que van a tender a generar las condiciones, porque no es que la inversión se dé porque sí, no en cualquier circunstancia y en cualquier contexto la inversión se da. Biomod es un biodigestor modular capaz de convertir la basura orgánica en biofertilizante y biogás. Nosotros apuntamos a empresas que tienen comedor y oficinas y generan aproximadamente 50 kilos de orgánico por día. La inquietud fue buscar un recurso natural que pudiera darle funcionalidad al textil y le confiera la propiedad de dermoprotectora. A partir de ahí empezamos a buscar hasta dar con las algas marinas. Nuestro proyecto consiste en un sistema de cultivo hidropónico en ambiente controlado, o sea, básicamente una máquina para cultivar en cualquier lado. Estas cosas me entusiasman porque nos llevan a la Argentina que es posible, una Argentina con muchas más oportunidades de inclusión.